¡Brillantes latinos! ¡Ay! Y con tu opinión Y con tu opinión Yo quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar ¡¿En dónde?! ¡En una reunión! ¡Ay la conocí! Y me deshombró Y ya nunca más La pude besar Esa situación ¡No la paras! Con mi doble vida estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, esa y a la otra, vivo corriendo sobresaltado Amo Fede, dice, dice Querido amigo, dame un consejo, la dos me brinda Todo su afecto, no quiere herirla, tiempo perderla Pero mi vida es un infierno Y los palitos arriba, con las palmas arriba He, 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 he Vámonos gauchos, vámonos chagos soñeros del mundo arriba arriba Vámonos más fiestiles de noche y seguimos seguimos bailando seguimos gozando al estilo de la banda brillante los hinchas de River muy buenas noches arriba la marito a ver donde están los hinchas de boca con la marito arriba vamos los gauchos de guachimpas y se arruinó la pista en Pampa adelante vamos vamos cumbia brillante ahí está Ferre no está bien Ferre espectacular y como se les debajo vamos las chicas solteras arriba arriba y los amigos del jardín para los amigos de Chala que bonita es la noche radiante como ninguna que bonita es la noche radiante como ninguna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la voz del caminante que va buscando fortuna con su lucero brillante con el fulgor de la luna con la voz del caminante que va buscando fortuna adiós adiós corazón adiós adiós mi ilusión adiós adiós corazón adiós adiós mi ilusión adiós adiós corazón adiós 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 mi ilusión adiós adiós corazón adiós adiós mi ilusión ¡Bitán, Bита! Para todos los amigos festeros para los gauchos ¡Vámonos gauchos! Para todos los fiadadores ¡Uy! Para los jinete de Huachita ¡Vámonos llaves! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Oiga! ¡Cómo llegan! ¡Cómo demás! ¡Sí, gente linda! Bienvenidos a Pampa Grande A las chicas solteras ¡Muy buenas noches! ¡Arriba! ¡Claro que sí! ¡Ja! ¡Como, como! ¡Baila, baila! ¡Cosa, goza! ¡Ve, copia sabrosa! ¡Vamos, brillantes latinos! ¡Para vos, y vos, y vos! ¡Era Baila Mario! ¡Así! ¡Romocó! 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 ¡Después se viene el Robocó, a ver! ¡Le falta grasa a ese Robocó! ¡Aceite! ¡Aceite, compadre! ¡Aceite! ¿Te pide el aceite? ¡No, compadre! ¡No más tranquilo! ¡Para todos los amigos fiesteros! ¡Hacemos palmitas arriba! ¡A ver! ¡Que choquen esas palmas! ¡Que choquen! ¡Que choquen! ¡Y seguimos enganchando ritmo de cumbia! ¡Para todos los amigos! ¡De Pampa Grande! ¡De Bailable Espíritu! ¡Vamos, grasita! ¡Vámonos y se derriben esta noche! ¡Palmas, palmas! ¡Baila! 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 ¡Hey! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Saludando a los gauchos, los pialadores, los guinetes de huachimpas! ¡Vámonos opposic поэтому! Y seguimos, invitamos a todos los amigos Los que están afuera Se hacen buena fiesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me apague la luz A toda la gente que está afuera invitamos a bailar Tengo miedo Porque esta noche se goza y se baila Con la banda super brillante ¡Vamos, chino! Y se venía para acá Se venía para allá Esos los gauchos ¡Fuera! Y lo baila Y lo goza Esa mujer es los gauchos Chape, chape, chape ¡Ey! 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 ¡Vamos, chinchos! ¡Azucrita, mamita! ¡Ey! ¡Ey! Y quemen las caderas Mueven las cinturas Mueven las caderas Mueven las cinturas ¡Eso, chino! ¡Ey! 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 ¡ Seguimos, seguimos, seguimos Chino Y se baila y se goza, con lo brillante es otra cosa Y se baila y se goza, con lo brillante es otra cosa Mueve la papita Vamos las gauchitas señoras y señores Mueve la cintura, mueve la cintura Para todos los gauchos Ya vienen todos los neros, bailando su Como común, ahí vienen y van gozando Con un lardero en los dedos Con el polvo que levanta y va formando Y viene con la cumbiamba Desaparecen bailando Ya vienen los neros, para bailar Ya vienen gozando el festival Ya vienen los neros, para bailar Ya vienen gozando el festival Arriba la gaucho Fernando Bájalo un poquitito acá, estás fuerte No, bájalo un poquitito Vamos a la gaucho, dice Ahí vienen todos los gauchos Hay en el sur A papa grande Ahí vienen y van gozando Con un lardero en el acero Con el polvo que levanta y va formando Y viene con la cumbiamba Desaparecen bailando Ya viene el nero Para bailar ya viene gozando el festival Ya viene el nero Para bailar ya viene gozando el festival Así no vale Prende y apaga, prende y apaga Vámonos gauchos Y arriba los puertitos, arriba ¿A dónde están los gauchos solteros? Los que vienen a buscar novia Y los que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie Los malitos, arriba Cumbia, 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 cumbia Cumbia latina Arriba, arriba Vamos, conza grande Dice Ahí viene bailando Como en mi espalda negra ¿Cómo? Ahí viene gozando Como en mi espalda negra Ahí viene bailando Como en mi espalda negra Ahí viene gozando Como en mi espalda negra ¿Cómo? Se ve bien con la pollera amarilla La pollera colorada Y ahí viene bailando Como en mi espalda negra Y ahí viene gozando Como en mi espalda negra Y se rompó la fiesta El bailable estricto Esto es hasta que aparezca ¡Cubo, cubo! ¡Vámonos gauchos de Huachimbas! ¡Eso, eso! Soy soltero Soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Me voy a bailar En bailable estricto Con los brillantes latinos Latino, latino, latino ¡Cubo, cubo! Y ole, y ole Daniel, Daniel Y ole, y ole ¡Oh, oh! Y este creado que te enamora ¡Baila, baila! Este es la cumbia de hermana adentro La más sabrosa para bailar Este es la cumbia de hermana adentro La más sabrosa para gozar ¡Eh, eh! Daniel, Daniel Olé, olé ¡Olé, olé! ¡Eso! ¡Vámonos gauchos de Huachimbas! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Muébelo, muébelo! ¡Arriba las chicas, sonidas! Daniel, olé Daniel, Daniel Olé, olé Daniel, Daniel Este es la cumbia del mar adentro La más sabrosa para bailar Este es la cumbia del mar adentro La más sabrosa para gozar ¡Ey, ey, ey! ¡Para el amigo Quince Lompe! ¡Baila Quince Lompe! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Y seguimos con más ritmo, más amor Suena la banda brillante ¡Latino! ¡Para vos, para vos, para vos! ¡Vamos, compadrante! ¡Se armó la fiesta! ¡Y baila, baila! ¡Gosa, grusa! ¡Biscupe, sabrosa! ¡Vamos, los gauchos de Huachipas! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Para los amigos de Espinal! ¡Para los amigos de Jardín! ¡Para la Calderilla! ¡Eh! ¡Para los amigos de Huachipas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Quince Lompe! ¡Vamos, Quince Lompe! ¡Vámonos, gauchos de Huachipas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Fili! ¡Vamos, Fili! ¡Ahí! ¡Gumpe, gumpe! Y se baila, y se goza ¡Compidizarte es otra cosa! ¡Sergio! ¡Y se baila! ¡Quiero ver a los hinchas de River, Sergio! ¡A ver a los hinchas de River! ¡Y los de Bocazón! ¡Cómo, cómo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y los de Bocazón! ¡Qué cosa! ¡Y los de River, son! ¡A ver a los hinchas de River, son! ¡Son, son, son! ¡Eso, son, son, son! ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos enganchando el ritmo de cumbia! ¡Para todo! ¡Para todo, Gacipas! ¡Ay! ¡Muevelo, Gacipas! ¡Vámonos, chavos de Chimpas! ¡Arriba! ¡Para mi primo! ¡Vaya, primo! ¡A vaya, primo! ¡No, dice! ¡Cómo! Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer La soledad me hiere, me hace mal Es imposible, mi amor, vuelve ya Yo no recuerdo las horas que viví Y entre tus brazos yo era muy feliz La soledad yo no solví sufrir Ese recuerdo me hace a mí sufrir Y dice Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Y otra vez Solo te pido que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir ¡Eso, compadre! ¡Vamos, la familia Ventaño! ¡Baila, baila! ¡La familia López! ¡A la familia Arturio! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡A la estilo de la banda Lissante Latino! ¡Vamos, Chino! ¡Cumbia, cumbia! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Seguimos! Seguimos con las palmas arriba Bienvenido a toda la gente Ya estamos de fiesta, Sergio, ¿eh? ¡Espectacular! Arriba la familia de todos los solteros Los que nunca se van a casar en la vida ¡Que choquen esas palmas arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, mi marido! ¡Se baila, Mario! ¡Se baila, sí, se goza, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y como si les sabía la borracha! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia brillante tiene que ser! ¡Se baila, sí, se goza, sí! ¡Se baila, se baila, sí, se baila! ¡Se baila, se baila, sí, se baila! ¡Y una voltecita a la mujer! ¡Y otra voltecita a la mujer! ¡Oh, oh, oh! ¡Y sé que se miro, que sé, que sé! ¿Quién dijo que no hay chicas? ¡Eh, eh, eh! ¡Sabor! ¡Y arriba las palmitas! ¡Y arriba las palmitas! ¡Y lo hicieron! ¡Con las manitos arriba de todos! ¡You! ¡No me empuje! ¡Go! ¡We, we, 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 we! ¡Esa va doujo! ¡Omba! ¡Vamos, Sergio! ¡Aí! ¡Aí, ahí, ahí, ahí! ¡Aí, ahí, ahí! ¡Pugись, dos! ¡Ay! Toma que te doy, toma que te doy, toma que te doy, toma, 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 para la cauchita buenas noches. Se baila así, se goza así, se baila así, y se goza así, se baila así, se goza así, así mi amor, sabor. Seguimos, seguimos, saludamos a toda la gente del jardín, la gente de Pampa Grande, Huachimba, vámonos gauchos, Huachimba, che. Ahora son los amigos del final también que están presentes, vamos en la calderilla también, los amigos piesteros. Mueve la cintura, ponme la cintura mamita, mueva, mueva. Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba. Play, y se baila solamente en calma el picho, para los amigos piesteros, los que se llegaron a bailar en el baile picho, para el amigo de la cinta. Y baila, baila, goza, goza, Sergio, qué calor, qué calor, estoy soltero, y soy fácil. ¡Ey! ¡Eso no va mucho! ¡Salud, compadre, salud, salud, salud! ¡Atropece, Mario, atropece! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oiga, oiga! ¡Qué calor que hace, loco, eh! ¡Qué calor! ¡Me dio sed, Fede! Sediendo, vine, eh. ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, tubo! ¡Gosa, goza, goza! ¡Porque con brillante, Sergio, es otra cosa! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Lleve, gaucho, lleve, gaucho! ¡Opa! ¡Fue la cintura! ¡Y por la cadera, vale! ¡Ahí! ¡Y eso es tocarle los gauchos! ¡No pasa nada con los gauchos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Y soy soltero! ¡A ver, los solteritos! ¡Soy soltero! ¡A ver! ¡No hay solteros esta noche! ¡Todos casados, comprometidos! ¡Bailamos, bailamos! ¡A el ritmo de bris! ¡No! ¡A los amigos de... ¡A los amigos de Finca, el Sauce! ¡Ay, bienvenidos, eh! ¡A la muchachada! ¡Como, como, como! ¡Como! ¡Sí! ¡Bueno, los chamos de daño! ¡Bailan los chamos! ¡Ah! ¡A los amigos de Finca, el Sauce! ¡Presente acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Como! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Se escucha sonar mi cumbia! ¡Mi cumbia latina! ¡A la mos y mos y mos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vaya Rocky también que están descadeando de Fune ahí! ¡Vámonos, gochitos! ¡Los pionadores, claro que sí, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos amigos Fune! ¡Que te muevas! ¡Ya! ¡Ganame así! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y se dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Santa Grande! ¡Y para los amigos de la Junta! ¡Potelizo, el Sauce! ¡Para los amigos del Jardín! ¡Y llegaron los del Cerro! ¡La Panterilla! ¡Vamos los del Cerro! ¡Ahí! ¡Vamos a Cacita Reina! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así! ¡Se goza así! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Seguimos, seguimos vacilando! ¡Seguimos, seguimos vacilando! ¡Para mi amigo Jancito Reinaja! ¡Salud, Gar! De parte de la comisión están pidiendo a los organizadores que nos portemos muy bien, muchachos ¡Muévete! Porque esta es una fiesta ¡Esto es durante las 5 de la mañana! ¡Y la Panita es arriba de todos los solteros! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y lo que le gusta la cerveza! ¡Hacemos palmas! Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita Amorcito de mi vida Dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo Y besarte tu boquita Me siento tan feliz a tenerte junto a mí Y no pienso dejarte nunca Nunca, mi amor Me siento tan feliz al tenerte junto a mí Y no quieres dejarme nunca, nunca mi amor Y por eso mi amor, te adoro de ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Por eso mi amor, te adoro de ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Arriba la gaucho ¡Mueva, mueva, mueva! Para todos los enamorados, amorcito ¡Ey! Y no es suelterito con las manos arriba ¡Que choque esas palmas arriba! ¡Que choque, que choque! Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Amorcito de mi vida, dame, dame tu amor Quiero acariciar tu cuerpo y besarte tu boquita Me siento tan feliz al tenerte junto a mí Y no pienso dejarme nunca, nunca mi amor Y no pienso dejarme nunca, nunca mi amor Y por eso mi amor, te adoro de ti Contigo yo fui feliz, muy feliz Y por eso mi amor, te adoro de ti Contigo yo fui feliz, muy feliz No sé qué me pasó No sé cuándo te veo Esa ladrona vino, se aumé Se robó mi corazón, esa ladrona vino ya a mí Se robó mi corazón, no puedo seguir así Pensando solo en un tío, tú robaste a mi corazón Ya no juegues con mi amor, tú robaste a mi corazón Ya no juegues con mi amor Me falta aceite rojo Y como pasó, yo hice Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste a mi corazón, ya no juegues con mi amor Ladrona eres tú, la ladrona mala mujer Tú robaste a mi corazón, ya no juegues con mi amor Tú robaste a mi corazón, ya no juegues con mi amor Y la palma, seguimos, seguimos Sergio Y palma en los hinchas de River Y la palma en los hinchas de River Y la palma en los hinchas de Vivo Camp Arriba los solteros Y que parezca fiesta Vamos, 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 vamos Esto suena que dice La cansa de la viboreguita Vivo Camp Guille López Mueva, mueva Vivo Camp Más abajo, más abajo, más abajo Menea, menea, más abajo Vamos, Fede, más abajo Ahí, Fede Menea, mentecita a la mujer Menea, mentecita a la mujer Vamos, la gente del jardín arriba Los gauchos de Huachica Y se baila, y se goza Lo brillante es otra cosa Y se baila, y se goza, lo brillante es otra cosa Y lo bailan las chicas un tiras, lo que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie Y va a ser mal coca, solo, eh Lo que baila es volver a la casa el lunes, los maritos arriba ¡Coma, coma! ¡Je, je! 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 ¡Ah, sí, chiquita! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Rumpe, rumpe, 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 sos tibales fritos! ¡Y cómo es suena! Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando Un, dos, tres Que suene esa viola Y que suene ese cuero loco La danza, la danza Latina Ahora vos y vos y vos El amigo Grasita Para la familia de Daño Baila la familia de Daño ¡Arriba! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Vamos, Sergio! Y baila Federico López ¡Arriba mi cumbia! ¡Tú que te gusta! Y como baila Mario ¡Hacemos un poquito de perfeo! Y lo baila todos los solteritos ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sí! ¡Je, je, je, je! La familia de Reynaga Vamos gordo Que te muevas Y a seguir gozando Ahí, suave, suave Que te muevas, que te muevas A ver el son de ese ritmo Vamos los gauchos, vamos los gauchos Arriba, arriba, arriba La gente de la viña, vamos la gente de la viña Hey, hey, como, como Estamos viviendo la fiesta patronal de Santa Rosa de Lima Para todos los amigos festeros Para todos los gauchos solteros Con los manitos arriba, que choquen las espaldas arriba Y los que les gusta, la cerveza Y los bailan todas las solteras Vamos la chica del jardín, arriba la chica Vamos el jardín, arriba Eso, eso Uy, la chica más fiestera esta noche Para mi amiga la Nancy Baila Nancy Muévete Nancy Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévete Nancy Y goza, goza Porque con brillante Sergio Es otra cosa Esa es la danza del petrolero donde brota el oro negro Esa es la danza del petrolero donde brota el oro negro Esa es la danza del petrolero donde brota el oro negro Esa es la danza del petrolero donde brota el oro negro Arriba los gauchos fiesteros, lo que no le pide permiso a nadie Sergio, el sapucay de los gauchos Un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, arriba Voy a llorar a tu cariño, no animas a tu niño Voy a llorar a tu cariño, no animas a tu niño Mujer en fugitiva, mataste la ilusión, que en pecho sentía Mujer en fugitiva, mataste la ilusión, que en pecho sentía Te di mi cariño, te di mi amor, te mataste todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, te mataste todo, todo acabó Y sube, y sube, y sube la manito, sube Vamos a llorar a tu cariño, no animas a tu niño Vamos a llorar a tu cariño, no animas a tu niño Mujer en fugitiva, no animas a tu niño Mujer en fugitiva, mataste la ilusión, que en pecho sentía Mujer en fugitiva, mataste la ilusión, que en pecho sentía Te di mi cariño, te di mi amor, te mataste todo, todo acabó Te di mi cariño, te di mi amor, te mataste todo, todo acabó Ritmo de marca y de bobo, es lo que me hace palpitar Con el chipi chipi de bongo, que el mal te besaba así Que el mal te besaba así, que el mal te besaba así Dice, ritmo de marca y de bobo, es lo que me hace palpitar Con el chipi chipi de bongo, que el mal te besaba así De bongo, de bongo, que el mal te besaba así Soco, vale Tipi 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 bongo, tipi 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 de bongo Tipi 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 bongo, tipi 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 de bongo Ritmo de marca y de bongo, de bongo, de bongo Ritmo de marca y de bongo Vámonos guinete de Guachipa, vamos Guille López Vete a cintura y garrón compañero Golpe Machu Para los amigos de Sale Con el grupo Cantillo Vete a cintura Vete a cintura... Y para los niños Papá grande Y toda la barita arriba Jè 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 ¡Eso Sergio! 讓 que calor, che calor Y a levantar por Varela Las chicas del carril arriba Y las gauchas se buscan obvias Y arriba las maguitos De todos los solteritos arriba las magas Y que parezca fiesta para adelante Baila y goza y baila y goza Y cumbia sabrosa Seba, seba y sebala Eso La misma vaina La misma vaina La misma vaina Se me desprecian La misma vaina Que linda es mi selva verde Que linda es mi selva verde Hermosa tierra gigante Hermosa tierra de amor Hermosa tierra gigante Hermosa tierra de amor Pero que bonito Es mi selva tierra gigante Hermosa tierra gigante Hermosa tierra de amor Hermosa tierra gigante Hermosa tierra de amor Hermosa tierra de amor Ejeje 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 Deje de chupamina Cumbia, cumbia, sabrosa Cumbia, 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 cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia Y como dice el mono Mono manco Mono manco Vamos las chicas solteritas del carril ¿Dónde? ¿Dónde están las chicas del carril? Arriba, arriba Vamos Fede Que padre esta fiesta Como si, ya es fiesta total Chiquita pequeña preciosa Dueña de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como la que tengo yo Chiquita pequeña preciosa Dueña de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como la que quiero yo Ey, 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 ey Ella Vamos la noche Vamos Fede A su vida Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Chiquita pequeña preciosa Dueña de mi corazón No hay mujeres en el mundo Como la que quiero yo Porque somos una banda Porque somos una banda super brillante latinos Desde la siguiente hacia todo el país Como Así 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 Azuquita mamita Toma, toma, toma Es hora gaucha, es hora gaucha Rigo rico Arriba los maritos, de todos los solteros Los penumbres se van a casar en la vida Y sube, y sube, y sube, y sube Los que les gusta el vino Dale, dale brillante 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 Y dale, dale así ¡Todo! ¡Salud, salud, salud! Marcha un trago para el escenario ¡A los amigos, compañeros! ¡Para el amigo, patita! ¡Y baila, y gusta, y gubia, son rusa! ¡Arriba, arriba, linda! ¡Vamos los del cerro! ¡Vamos los de familia Reinaga, Marcelino! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo tienes ahí! ¡Hey! 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 ¡Lleven, auto! ¡Lleven! ¡Lleven, auto! ¡Lleven! ¡Tú! ¡Como! ¡Vamos, el amigo 20ño! ¡Y esa! ¡Vamos, primazo! ¡Au! ¡Bailarín, tu primo! ¡Bailarín, bailarín! ¡Claro que sí! ¡Y de manera! ¡Guille López! ¡Va esta cintura y garrón! ¡Dale, día, compadre! ¡Para el amigo, de papá! ¡Ya esta aventura es el tropical! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 ¡La chica del carril! ¡Y bien! ¡A dónde está la chica del carril! ¡Dónde! ¡Allá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Presente la chica del carril! ¡Y vamos, papá grande! ¡Que parezca fiesta! ¡Para los amigos de Sousa! ¡Para los amigos del carril! ¡Arriba la punta! ¡La calderilla presente! ¡Dice! ¡Hey! 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 ¡Arriba la chica solterita! ¡Para los amigos del castigo! ¡Están presentes los amigos del grupo castigo! ¡Arriba la punta! ¡Y que pareja fiesta! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos, leuchos de huachita! ¡Y adónde están los que se van a tomar todas estas noches! ¡Acá, en el escenario! ¡Y las manitas de arriba de todos! ¡Y cero! ¡Los que no les piden permiso! ¡Aguien, alguien! ¡Hey! 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 ¡Oh, oh! ¡Che, chey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Vamos, las chicas! ¡Arriba, arriba! ¡La gente de Pampa Grande! ¡Eso, eso, eso! ¡Ya se viene el camión cisterna para regarles la pista, eh! ¡Hey! ¡Ju, ju, ju! ¡Y seguimos enganchando el ritmo de cumbia! ¡Para todos los amigos y esteros! ¡Vuena! ¡Vuena! ¡Dice! ¡Oh! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Dani! ¡Que suenen esas teclas! ¡Así, así, 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 así! ¡Suave, suave! ¡Como la piel de una mujer! ¡Y para los tangos solteros de la espiral! ¡Para los amigos de la junta! ¡Para los amigos del jardín! ¡Sube, y sube, y sube, Marito, sube! ¡Hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Para el amigo Brasita! ¡A la familia Chagaray! ¡Ahí presenta! ¡Para el amigo el presidente! ¡Ahí es el mono! ¡Mono Manco, no! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Los amigos más fiestinos de los hinchas de Río! ¡Presente, Oscar! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de San Lorenzo! ¡Los hinchas de Independiente! ¡Y los hinchas del Santo! ¡Dónde! ¡Los hinchas del Cuervo! ¡Dónde! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Aquí nada más! ¡Jajaja! ¡Vamos Sergio! ¡Y cerramos los fiestas! ¡En Bailables Pincho! ¡Arriba, arriba! ¡Cómo dice! ¡Topa! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Vamos, Sergio! ¡Cubo, cubo! ¡Y que suene ese güiro, loco! ¡Esa es la cauchita arriba! ¡Para para la cintura! ¡Eh, eh, eh! Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Sediento, sediento por el viaje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y atropelle, Gaucho! ¡Atropece! ¡Lleva, lleva, llévala! ¡Llévala como anoche! ¡Ah! ¡Vámonos, Gaucho! ¡Arriba, Gaucho! ¡Y lo baila en cine, Rococho! ¡Baila Nancy, baila Nancy! ¡Baila Lucrecia! ¡Baila Claudia! ¡Vamos, Claudia! ¡Mueva, mueva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡Fuera el amigo Buda! ¡Ahí, zapatito! ¡El tipo de mi profesor! ¡Y, ah! ¡Ahí, ahí! ¡Así, así, 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 así! ¡Ahhh! ¡Fegu! ¡Y aún estamos solteritos con los manitos de arriba! ¡Aquá! ¡Los que nunca se van a callar! ¡Allá! ¡Y los pomeros que se escaparon de la casa! ¡A ver dónde están los pomeros! ¡Fui! ¡Arriba, arriba! ¡Baila Fede! ¡Eso chino, eso chino! ¡Ahí Fede! ¡Más arriba, Fede! ¡Y los van de chino al macho! Robocó, 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 Robocó ¡Le falta aceite, Robocó! ¡Le pedimos el aceite! ¡Falta el aceite al piso, compadre! ¡Fui! ¡Cocé! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Infuerza! Porque en la ganta se goza Baila mi ganta se goza Con lo brillante se goza ¡Uy, eh, eh! ¡Y cómo se divierte la gente hermosa! ¡Acá en Pampa Grande! ¡Gracias por habernos invitado! La Superbanda Briciante Latino Contento, eh A ver, a ver, seguimos, seguimos Los Hichas de River, ¿dónde están? Arriba, arriba Los Hichas de River Y nos vamos Y nos vamos a una pausa Y antes vienen los amigos de Ventura y Son Tropicales Los de Cerro Para los amigos, bienvenidos los amigos de Cerro Chau, 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 chau Toma la banda de Briciante Latino Para todos amigos de Campa delante Gracias Chau, 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 chau El Zapucay de los Gauchos Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau